Y aquí, bienvenido a Rosario, una presentación del libro, te toca acompañar hoy. Bueno, quiero saber cómo estás, cómo te sentís de acompañar a María José en esta fecha que es muy importante para ella. Para ella, sí. Sí, sí. Para la cultura también, porque es un libro que habla de la cultura, que habla de la disciplina del actor, la disciplina del bailarín. Y yo lo leí primero para poder venir y estar al tanto de lo que se trataba. Y para mí es una fiesta poder hacer algo que tenga que ver con las artes escénicas, la cultura en general, porque siento que el valor que tiene la cultura es muy importante en la ciudadanía. Y siempre que uno tenga la posibilidad de tener un texto interesante para leer o la posibilidad que algo te dé una reflexión más profunda de lo que uno tenía, siempre vas a ser mejor persona. Entonces, para mí eso es muy importante porque nos educa como sociedad y nos hace ser mejores. No solo como artistas, sino también... Como persona, claro que sí. Yo creo que una sociedad educada es una sociedad mucho más altruista, es una sociedad mucho más pacífica y, lógicamente, más libre. En ese sentido, ¿cómo considerás que se encuentra o se puede establecer algún parámetro de cómo estamos en cuanto a la preparación y en cuanto a la asimilación también de la cultura, la defensa de la cultura? ¿Y cómo ves que está el escenario a nivel nacional? De la dictadura en adelante, yo creo que todavía la cultura no ha gozado de algo fecundo. No ha sido la etapa que nos toca vivir a los artistas en este momento algo prioritario para el gobierno. Creo que hay 10 millones de problemas anteriores que nos anteceden y parecería que una política de Estado cultural nunca llega a ser noticia en los medios porque todavía no ha pasado. Así que vamos emparchando, vamos viendo cómo se va pudiendo con las herramientas que hay y el presupuesto escaso que tiene la cultura, hacer lo que mejor se tiene, pero no hay todavía algo concreto que diga esto sí está para festejar. Sin embargo, es un sector que tiene muchísimos trabajadores y trabajadoras que forman parte de él. ¿Crees que es urgente que se le dé ese espacio, esa prioridad a la mantención de la cultura pero también a los aportes que se le hacen a la cultura en la Argentina? Claro, yo creo que eso que vos decís también es porque los artistas somos incansables. Entonces, de la manera que sea, uno trata de lograr un sueño, una utopía, un objetivo. Hay mucho también de autogestión. Mucho de lo que el público ve, gracias a Dios, es producto del esfuerzo. No quiero decir sacrificio, pero pensá que un director de cine muchas veces tiene que hipotecar su casa si es que la tiene para poder tomar un crédito y hacer su sueño que es su película. Estamos hablando de eso. Lógicamente que la prioridad siempre es la salud, la educación. Sin eso no hay nada, no hay base, no hay democracia. Pero sin cultura tampoco, porque creo que la identidad genuina de cada pueblo está enraizada en su cultura. Y se comunica también a través de las diferentes expresiones artísticas. Lógico, la música, la pintura, el canto, es lo que nos define como nación, el himno nacional, es cultura. En ese sentido, Iñaki, te ha costado mucho, no querés hablar del sacrificio, pero sé que te ha costado mucho también posicionarte a nivel internacional. Al principio de la entrevista me dijiste que es importantísimo prepararse también. ¿Considerás que la preparación intelectual en los artistas es fundamental para poder desarrollar una carrera similar a la tuya o con objetivos parecidos? Mirá, intelectual. Viste que suena como una cosa demasiado rimbombante. Yo creo que la formación es fundamental. Sí, yo creo que la formación, y te diría más, yo te diría una formación humanística. Porque ahí enarbolás un poco el espíritu con el raciocinio, con el intelecto, con las emociones. El ser humano es una integridad. Entonces, me parece que ahí es donde una persona tiene que poner todos sus esfuerzos y quiere abrazar la cultura. Porque la cultura es amplia, es vasta, es grande. Y bueno, si uno lo hace con ánimos de poder comprenderse en el otro, es realmente, para mí, el mejor camino para tomar. Bueno, en cuanto a tu carrera y a las proyecciones que tenés a futuro, bueno, me contaste que estuviste parado en pandemia porque, bueno, las restricciones y demás y los cuidados. Ahora, de aquí en adelante, ¿cómo viene? ¿Qué piensas trabajar? ¿Vas a volver a Rosario? Me encantaría volver. Ojalá las cosas vayan paulatinamente descendiendo, que nos permitan los protocolos poder estar cerca del público, cerca de la gente. Eso es lo prioritario como para poder hacer un espectáculo. Y después, bueno, Dios quiere que se reanude rápidamente.